Los vehículos híbridos eléctricos combinan un motor térmico y un motor eléctrico. Este es el motor eléctrico. Tiene dos funciones. Como motor eléctrico propulsa el vehículo eléctricamente. Como generador produce energía eléctrica y carga la batería. Entre el motor eléctrico y las baterías nos encontramos el inversor. Convierte la corriente continua de las baterías en corriente alterna para el motor eléctrico. Cuando el vehículo es propulsado eléctricamente, la batería suministra energía al motor eléctrico. La batería se recarga durante las frenadas y cuando el vehículo es propulsado por el motor térmico. Las frenadas liberan mucha energía. Los generadores se aseguran de recargar la batería recuperando toda la energía posible durante la frenada. Híbridos enchufables. Para recorrer largas distancias con cero emisiones, algunos vehículos híbridos eléctricos están equipados con baterías de alto rendimiento y on-litio. Antes del viaje, la batería es recargada directamente desde una estación de carga. Híbridos con motor pequeño de combustión. El motor eléctrico es el único motor que propulsa directamente el vehículo. Tiene dos modos de funcionamiento, propulsión y generación de energía. El inversor es la conexión entre la batería y el motor generador. La batería de alto rendimiento de ión-litio suministra energía al motor. La batería puede ser cargada externamente utilizando un cargador. Los frenos liberan mucha energía. Los generadores se aseguran de recargar la batería recuperando toda la energía posible durante la frenada. El Range Extender es un pequeño motor de combustión con un generador que suministra energía eléctrica para el motor eléctrico cuando la batería está vacía. El Range Extender es un pequeño motor de combustión. El Range Extender es un pequeño motor de zóbre. Losileri